Nunca te disfrazaste de nada ¿A qué me voy a disfrazar yo? De nada, no, nunca Una vez me disfrazé de puto en el teatro ¡No! ¿En el teatro? Sí, sí, te criticaban por todos lados ¿Qué te acordes de un sinaco? No solamente te disfrazaste Terminaste los libros Porque no lo iba a ver nadie, me criticaba un sinaco ¿Te acordás cuando te diría lo daba con el invento del fantasma todo? ¡Ay no, sí! ¿Qué timo es lo del fantasma? Se pensaba que iban a ir en el teatro, no fue nadie, Julio Menos mal porque terminaste los besos en esa obra No, no, no Sí, con el pico, eso no daba un pico al final No, pero el piquito lo daba con cosas ¿Con qué? Con la gran nota como era la... ¿No había un pico con un otro muchacho? Una obra así, estaba dando un pico No, Julio Has hecho tantas obras que ni se acuerda Si vas a ver a Jacobo, ten cuidado porque él termina con un pico Aquí no da un pico en la voz de un hombre, Julio Qué fuerte aquí en la máquina Yo regresaba en una parte, regresaba con la... Esos piquitos así Como yo era puto Con la pompo En la calle yo era puto ahí Gran actriz No, la gran actriz Bueno, vamos a la revista Vamos a la revista de la semana La fiesta toc de punta lagarto La más linda del este A ver Quintos vi protagonizaron la noche más cold del verano Sí En Ovo Veac del Enhoi Con Jack ¿Cómo sería eso? En Ovo Beach Ah, Ovo Beach Acá dice Ovo Veac del Enhoi Con Jack Ah, ya está Ovo Beach en Joy Con Jack Fuegos artificiales sobre el mar Y las figuras que marcan el ritmo de un enero super exclusivo Está buenísimo Otra de las cosas que te quiero aclarar Las dos veces que yo fui a Carlos Palma no había gente No había gente Hay poca gente si lo ven Sí Y yo vi a verlo dentro A Jacobo Cortó la luz Cortó la luz Se cortó, se cortó Se cortó Se cortó la luz Un quilombo Se armó lagarto Ahí un puterío Sí, sí, sí Está bravo Se armó Se armó Querían prender el fuego de peto Estaban todos en puterío ¿O no? ¿Qué dice? Isabel Macego A ver Supercuba el mar en el este Qué cuerpo A los cuarenta disfruto su soltería en punta Compartiendo sol Y reposeras con familiares y amigos Mientras sigue luciendo su eterna figura de diosa Muy bien leído, Fabio Muy bien leído Qué cuerpo Bueno, estoy leyendo muy bien Está linda Está linda, sí, linda chica Cuarenta años tiene Sí, pero pues La extra es muy marana No, muy joven Muy joven Dicen cuarenta años Y no es diez No, es cuarenta Y me considero un pente No, pero es un chico muy joven Sí, sí Nosotros tenemos cuarenta y cinco también Sí Estamos muy jóvenes Muy bien Está muy bien Y él sacó una sota Cura Ferencia Peña Sí ¿Por qué la gente oculta el... No sé por qué No sé por qué No sé por qué Está vigente Está laburando por ochenta y tres años Claro Nacha Guevara tiene setenta y cinco, ¿no? Sí, así es ¿Cuánto? Setenta y cinco Ah, mirá vos que va ¿Cómo ves, Nacha? Setenta y cinco ¿Cómo lo tienes? Florencia Peña Sí Más enamorada que nunca Qué lindo Junto a su pareja el abogado Ramiro Ponce de León Sí Qué rico Muy bien No le ha anunciado el nombre Del apellido Claro Ramiro Ponce de León Oh, mamá Tomá Ahí está Estabó en Mar del Plata para debutar en Se Quieren Mucho, Poquito o Nada La comedia francesa que protagoniza con el Puma Goiti Aquí cuenta su vuelta en el show teatral Que la gente más le pide que hable de sus días de intimidad Y de la convivencia con el abogado que conquistó su corazón Tomá, Matt Muy bien Le mando un saludo ¿Cuánto? No, hace mucho que ya Hace mucho que ya Bueno, hace un par de años Tres años Ah, mierda, bueno, bueno Te estoy enamorado Graciela Alfano Es una diosa suelta en el Mar del Plata 63 tiene Muy bien, por graciela 63 tiene Tomá tiene linda Muy linda Mirá, mirá qué linda que está Mirá qué linda que está Oh, divino Ah, no, ¿cómo hace para estar? Graciela Alfano Tiene un lomo Y bueno, tienen tiempo para dedicarse Tiene un montón de cirugías Y ni hablar Pero igual, la hay 63 años Si, vamos a disfrutar Sí, sí La ambas se me aparta No, no No lavo nunca Sí, no, por supuesto No, no, no No tienen una cara No, no, no va a ser una bebé Nada Nada, nada Está exclusivamente exclusivo en su cuerpo Si se dedican a eso Nada más a su cuerpo Se dedican a eso Nada más Como tú, Fabio, que te dedicaste a tu cuerpo Cuando era bochador Claro, que te dedicaste mucho a tu cuerpo, Fabio Claro, obvio Así estás también Sí Bien Sí Lejos de los proyectos laborales Graciela Alfano Muy poca gente Menos que acá Menos que acá Exactamente Revista Hola, la Hola Reina Leticia La clave de su estilo personal e influyente Blazca, flaca, flacita Muy flaquita ¿Quién es la Tres? Ex periodista La reina Leticia de España De España Ah, de España De España, sí En el año de su gran cambio descubrimos los locs Sí Favoritos, los secretos de su joyero Joyero Y su humil peinado Fantástico Su humil peinado Claro, la chica se cambia mucho de peinado La esposa de Felipe de Borbón Exactamente ¿Y de Prateta? Sí Un poquito De la monarquía europea También, también, también Mariano y Lali Sí Una luna de miel en las parisiadas Paradisiacas 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 Isla del Turhancáicos Muy bien Tabes Antaicos Pero lo mismo Ya finalizadas las grabaciones de Esperanza Mía Lali Espósito y Mariano Martínez Decidieron tomarse unas merecidas vacaciones Junto y afianzó su noviago de cuatro meses La pareja disfrutó durante diez días De las paradisiacas playas del norte de Haití Y República Dominicana Correctísimo Correcto Muy bien, Fabio Muy bien Cuatro meses de novio Se han ido de vacaciones ayer Están muy enamorados Están enamorados Muy enamorados Muy enamorados Se los ven muy enamorados Muy enamorados Burlando Acá el pobre Burlando ¿Qué pasó con Burlando? Se le fue la mierda a la novia ¿Qué pasó con Burlando? Burlando y Barri pelea y separación en punta Se fueron de vacaciones y se pelearon 25 de los 50 de él Mirá vos El padre ¿Qué padre? Y se pelearon Burlandito quedaron Burlandito quedaron Está cambiando Está cambiando Tiranito el loco Bueno La pareja peleó Antes de ir a una fiesta Angustiada Barri Franco Tomó su pellita Y se volvió a Buenos Aires Se excluyó en el departamento de su mamá En Barracas Confesó Estoy pasando el peor presente CIC de mi vida Sí Ese CIC en par CIC quiere decir que es textual Es textual Fernando Burlando En tanto Se quedó en punta con sus hijos Y aunque se llevaron Se llamaron por teléfono Para llenar las cosas Las conversaciones Derivaron En nuevos enfrentamientos Muchos celos En vez de arreglar Empeoró ¿No será también el tema este de De por los chicos? No Muchos celos Dice que es Es uno más vivo que el otro Mirá Muy celos Es muy difícil cuando una pareja De uno más difícil Burlando es uno de los Muy buenos abogados Muy buenos abogados Muy buenos abogados